El consultorio, buenos días. El consultorio, buenos días. Muchas gracias. Y tome asiento, por favor. Sebas, ¿qué haces? ¿Todo bien? Hey, Ceci, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Qué bárbaro, Che. Choque acá, accidente allá. Sí, acá, loco manejando. Sí. No sabés, el otro día venía caminando para casa y venía un loco en una moto. No sé qué quiso esquivar, pero agarró el cordón y se estampó contra un poste de luz. Uy, no, decime que alguien más lo vio. No había nadie. ¿Y vos venías solo? Sí, bien, sí. ¿Y qué hiciste? Y primero fui a ver cómo estaba el tipo. Estaba desmayado. Y lo que hice fue sacar el celular y me quedé ahí, duro, mirándolo, sin saber qué hacer. Y sí, ¿qué iba a hacer? Ay, no, qué feo. Te juro, a mí nunca me pasó porque no sé cómo lo resolvería. ¿Y? Y miré alrededor y no había nadie que me diera una mano. Así que le mandé un mensaje a mi viejo y fue lo único que pudo hacer. Igual me quedé ahí esperando a que viniera alguien. Pero fue muy fuerte. Uy, ¿y este qué le pasa? No de casar uno. Puede ser. Raro. No sabés, le dije a mis amigas que fuéramos al cine sí o sí. Estuve esperando ese momento un montón. Estaba re emocionada, no sabés. ¿El de la estrenó? Sí, mi serie favorita de toda la vida, imagínate. De una. Yo tenía la coca de un lado, los pochoclos del otro. Estaba por empezar la peli, estaba re contenta. Y de repente doblaba el español, ¿podés creer? No, qué bajón, malísimo. No, no, le puse un poco de voluntad pero a los 20 minutos me levanté y me fui. Igual fui a boletería que me devolvieron la plata. ¿Y te lo devolvieron? Obvio, si no armaba terrible lío. Che, disculpame. Estoy buscando al doctor Robledo, no sé, hace una horita, ponele. ¿Sabés cuánto le falta? A ver, ahí me fijo. Mira, ahora el doctor está con un paciente pero vos sos el que sigue. Mira, bueno. Escuchame. Bueno, ¿cómo hacen ellos? Porque están distraídos. ¿Cómo hacen para hacer cuando les toca? Y yo voy y les aviso directamente. Mira. Bueno. Una cosita más. ¿Cómo hacen para despertarse por la mañana? Usan alarma, tienen un celular con luces. ¿Cómo hacen para despertarse por la mañana? Entonces, ya sé. No, ya sé. Gracias por ver el video.